De los corridos inéditos para que lo vayan checando y no le pierdan el paso a la tinta que traemos compadre Sony dice La sentencia es un vuelo, se pone un chalejo con una piernera estilo talibán Cuidar el terreno, eso es lo primero, ya todos sabemos que es la prioridad No tenemos miedo para el traicionero Equipo que hay para pelear, somos guerreros, aquí cero miedo Estamos listos para accionar Hoy viene el rey, hoy vienen los muchachos, sus tácticas tienen para disparar Vamos a administrar, échale con ti balas para todo el terreno, así lo verán Claven con los radios, se escuchan las drogas, ponos las órdenes, vienen los muchachos todos activados, saben que no hay que fallar De los corridos málicos Delico el equipo, viene comandado, uno en el volante para pilotear Claven con los radios, se escuchan las drogas, uno en el que las órdenes da Claven con los radios, se escuchan las drogas, ponos las órdenes da Vienen los muchachos, todos activados, saben que no hay que fallar Se atende a su pueblo, se pone un chaleo, con una pechera, es de rota libán Cuidar el terreno, es algo primer, ya todos sabemos que es la prioridad No tenemos miedo para el traicionero Equipo que hay para pelear, somos guerreros, aquí cero miedo Estamos listos para accionar ¡Ahí quedó compadre, los corridos inéditos! Se copan los chavalones, por cierto compadre, seguimos siendo iguales ¡Ah!